Este mensaje, una trompeta da un sonido incierto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 14 de enero de 1963, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias hermano Demos. Es un gran privilegio estar aquí en esta reunión cristiana esta noche, aquí en esta región helada. Y llamé a casa hace un rato y está como 20 grados más caliente y muy allá en el norte que lo que está aquí. Yo debí haber traído eso conmigo, me daré prisa a salir y a regresar de nuevo rápidamente, todas las plantas se están helando. ¿Qué piensas de eso, Richie? Es una, el hermano dice, está frío. Ciertamente que está, y muy contento de poder conocer este fino pastor esta noche y de verlos a ustedes. Acabo de llegar hace unos momentos. Vine de Tucson, a donde tuve que ir hoy. Conduje para allá anoche y llegué cerca de las dos y media esta mañana allá a Tucson. Y luego estuve despierto todo el día allá. Y salí hace unos momentos. Bueno, llegué. Acabo de llegar aquí hace como una hora y media, creo algo así. Y así que no he dormido mucho. Pero trataré de no dormirme aquí. Pero estamos, estamos contentos de estar aquí. Este niño jugando con estos micrófonos aquí. Me senté allá atrás en la, uno de los asientos de los niños. Un niño vino y me miró muy curioso. Dije, todos nosotros los niños no podemos sentar juntos. Miren, sin embargo, a mí en verdad me encantan estos pequeños. Y es, oh, es muy bueno estar aquí esta noche y de tener esta fina audiencia de gente parada alrededor. Y estoy confiando ahora que el hermano Williams les ha dicho todo acerca y el hermano Rose aquí acerca de la próxima convención. Supongo que están bien familiarizados con ello. Será en el ramada, inmediatamente, la convención de los hombres de negocios. Y estamos esperando unos grandes momentos allí. El hermano Belmer Gardner, un maravilloso y poderoso orador. Y otros ministros, Oral Roberts. Y muchos estarán allí. Y estamos esperando unos grandes momentos en el Señor. Espero que en una de estas ocasiones nos permitan tener un servicio de sanidad en ese lugar. Ajá. Me gustaría conseguir juntarnos el hermano Orals y yo. Sí, Señor. ¿No sería eso bueno? Eso sería una buena apertura para eso. No sería un servicio de sanidad allá en el ramada. Eso sería bueno nosotros. Así que pudiéramos hacer eso. Ustedes saben, el Señor pudiera proveer eso para nosotros. Tener un servicio de sanidad. Así que nosotros estamos yendo ahora de iglesia en iglesia para tratar de propagar las buenas nuevas. Y para asociarnos los unos con los otros y tener compañerismo en todas las diferentes iglesias. Eso es en lo que creemos. Que somos uno en Cristo. Yo estaba hablando el otro día con un doctor. Me estoy preparando para partir hacia ultramar. Y uno tiene que hacerse un examen físico. Así que fui para un examen y me puso en una de esas ondas. Yo, no me pregunten lo que es. Y él halló algo raro. Y él regresó y no lo podía comprender. Y reunió un consejo de doctores. Y él simplemente no podía entender eso. Él dijo, yo nunca he visto eso antes. Y así que me mostró la foto de eso. De cómo ordinariamente la conciencia, y uno tiene una subconciencia. Y están muy separadas la una de la otra. Pero él se fijó en las mías que ambas estaban juntas. Dijo, usted es una persona muy rara. Yo dije, yo siempre he sabido eso. Todos lo saben. Dijo, nunca hemos visto eso antes. Así que él comenzó a decirme al respecto. Yo dije, bueno, dije, ustedes saben. Supongo que el buen Señor, cuando Él nos forma, Él simplemente nos hace un poco diferente. No nos parecemos uno al otro. Así que a veces ni siquiera nos comportamos el uno como el otro. Pero Él lo hace para Él a su propia manera de hacerlo. Nosotros solo entramos en la gran máquina moldeadora. Y si solo nos quedamos quietos, Él nos moldeará de la manera que Él quiere que seamos. Y yo sé que nadie quisiera ser algo sino lo que uno es. La única cosa que todos nosotros podemos desear, después que hemos sido salvos y llegamos a ser los hijos de Dios, la única cosa que queremos es solo una caminata un poco más cercana cada día. Eso es lo que nosotros anhelamos. Ese gran compañerismo. Cuán maravilloso es eso. ¿Se detendrían tan solo alguna vez a pensar qué haríamos si no tuviéramos eso? ¿Qué? Si esa gran esperanza no reposara en nosotros, ¿qué haríamos? Yo estaba diciendo en una de las iglesias, tal vez yo, primero, en un cierto lugar y en otro, y alrededor del país. Yo hago un comentario algunas veces, pienso que lo repito en la misma iglesia. Pero iba saliendo del edificio en donde había estado dando bastante duro acerca de estas personas hoy practicando este nuevo baile que ellos tienen, le llaman el twist o algo así. Y yo dije, yo simplemente no entiendo por qué es que la gente quiere torcer sus piernas y comportarse así. Así que allí estaba un hombre como de 26, 27 años que me encontró en la parte de atrás. Dijo, solo un momento, señor Branham. Dije, sí, señor. Él dijo, usted sabe, usted simplemente no entiende. Yo dije, espero que nunca lo entienda. Así que él dijo, ¿ve usted? Dijo, yo puedo ver su punto. Dijo, usted es un hombre de 50 años, pero si usted fuera de mi edad sería diferente. Yo dije, espera un momento. Dije, yo estaba predicando el evangelio cuando tenía 10 años menos que usted. Yo todavía creo ese mismo evangelio. Yo encontré algo que toma el lugar y más gozo en servir al Señor que en todas las cosas que el diablo pudiera manufacturar en cualquier parte. es una, da una satisfacción. Ustedes saben, David dijo en una ocasión, como el ciervo tiene sed de las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y si ustedes alguna vez han visto uno de los animalitos cuando él ha, él ha sido herido, quizá los perros se han apoderado de él y le han quitado un gran pedazo de su costado o algo. Él está sangrando y el perro lo puede rastrear, él no es como un hombre y él puede cazar ese venado si está sangrando o no. Y así que la única manera, si ese venado está sangrando, la única manera que él puede vivir es llegar a donde hay agua. Y si él alguna vez puede llegar a donde hay agua, él beberá esa agua, detendrá el sangrado y él puede escaparse, es muy listo. Pero ahora pueden imaginarse viendo a uno de esos animalitos herido y sangrando y solo, como es que su cabecita está en alto y todo sentido que él tiene para detectar en donde hay agua con su nariz. Solamente él debe hallar el agua o perecer. Y ahora, solo es la vida y la muerte para él. Él solo con toda porcióncita de olfato que él tiene está esforzándose, anhelando. Él debe hallarla. Miren, de esa manera debemos tener sed de Dios. ¿Ven? Como el siervo tiene sed por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Estar escondido con él en alguna parte es el deseo de mi corazón. y confío que ese es el deseo de todos los que están aquí esta noche. Y ahora, noche tras noche, y a mí me gusta ver esto, los rostros que ustedes ven en un cierto lugar los ven en otro. A mí, a mí me gusta eso, ustedes mostrando su compañerismo y expresando para qué estamos aquí. Y oh, a mí seguramente me encantaría ver un aviamiento chapado a la antigua en Phoenix, oh hermanos. esa palabra Phoenix me ha emocionado desde la primera vez que leí de ello. Phoenix, Arizona. Oh, muchachito, yo pensé, si yo pudiera llegar alguna vez a ese lugar, si yo pudiera alguna vez llegar allí a Phoenix. Y ahora, al verlo, y cuando estamos aquí, lo encontramos sumido en la profundidad del pecado, al igual que todo el resto de los lugares, los turistas llegando y bebiendo de juerga y moralidad, todo a la mano. Pero sin embargo, en medio de todo eso, ustedes hallan algunas joyas genuinas que Dios desprendió de este desierto aquí, que están resplandeciendo en la corona del pueblo glorioso de Dios. y para eso estoy aquí esta noche para juntarme con ustedes hermanos y ustedes hermanas para tratar de resplandecer la luz del Señor Jesús para otros, para que ellos puedan ser encontrados también en medio de esta confusión. Y muchos de ellos todavía están allá afuera, estoy seguro de eso, todavía hay más por entrar y debemos hacer todo lo que podamos hacer para que lleguen allí y vivan una vida que reflejará a Cristo. Miren, justo antes que leamos un pequeño texto de la escritura, llegué muy tarde, yo anoté algunas notas en el espacio de cinco minutos y el impuesto sobre la renta federal me acaba de enviar algunos reembolsos, los tuve que mandar inmediatamente y tienen que ser sellados por la oficina de correos, creo, quizás hoy todavía y así que yo tengo que ir a la oficina de correos y cuando llegué Billy dijo es mejor que te des prisa y así que aquí yo solo tuve que andar en vueltas y más vueltas con esos hombres, qué cosa, oh qué cosa, hablan de justicia en las puertas de los palacios de justicia, me pregunto en dónde se encuentra, sí, yo nunca he visto tal cosa y ellos querían que pagar impuesto sobre la renta de cada cheque que me había sido dado en los últimos cinco años para pagar las deudas de la campaña con delincuencia por eso, ven, 355 mil dólares, yo dije, simplemente fusilenme, cómo haría yo eso alguna vez, dije, yo casi ni tengo más de 55 centavos, yo dije, cómo pudiera yo hacer eso alguna vez y ellos me han dado problemas por cinco años, así que la gente ofrendaba, como por ejemplo estamos llevando a cabo una campaña y la gente, ellos solo saben que mi nombre es William Branham, ellos simplemente hacen un cheque por los gastos, los ministros se encargan de eso, yo nunca recogí una ofrenda en mi vida y así que ellos reciben, yo recibo un salario de mi iglesia, 100 dólares a la semana y esto ofrenda, pero todos ven que ellos ponen eso en, y a la mañana siguiente, el que era jefe del comité financiero, él venía y decía, hermano Branham, usted tiene que firmar estos cheques y pues yo simplemente los firmaba, él los depositaba y luego verificaban todo eso completamente y ni un solo centavo fue alguna vez gastado para mí, pero cuando yo firmé este cheque ellos dijeron que era mío, la gente me lo dio, luego yo se lo di a la iglesia, oh, qué cosa, yo me sentí muy mal al principio, luego me vine a dar cuenta de que todo hombre en la Biblia, creo yo, que haya tenido alguna vez un cargo espiritual para Dios estuvo relacionado con el gobierno federal, vuélvanlo a examinar, se darán cuenta, eso es correcto, Moisés, Daniel, Juan el Bautista, Jesucristo murió por la mano del gobierno federal bajo pena capital, Pedro, Santiago, Juan, Juan, el revelador, todos cada, todos, sufrieron persecución, ¿por qué? es el asiento de Satanás, ¿saben eso? ¿saben que Satanás llevó a Jesús allá arriba y le mostró todos los reinos del mundo en un instante y él dijo, son míos, hago con ellos lo que yo quiero, ven, y te los daré si te postras y me adoras, así que ven ustedes a quién le pertenece, nos desagrada pensar eso acerca de lo nuestro, pero sí son, así que él dijo, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, él sabía que llegaría a ser heredero de ellos en el milenio, él sabía que serían de él, cuando, cuando, si estos países fueran gobernados por Dios, el milenio estaría aconteciendo, pero sí habrá un tiempo, ellos tienen la ONU y la Liga de las Naciones y todo para tratar de traer paz, pero mientras Satanás esté en la cúspide de ello y la política que va a suceder, pelearán con toda seguridad, pero vendrá un tiempo cuando todas las armas serán apiladas y la trompeta tocará y el alba eterna rompa en claridad brillante y hermosa nuestro Rey tomará su trono o habrá cantos, habrá aclamaciones y habrá solo una bandera, un pueblo, una nación hablando un solo idioma celestial, amén. yo anhelo ese momento y prosigo a la meta confiando en Dios que algún día cuando esto se termine yo puedo decir, puedo oírlo a Él decirme sube acá, estoy aquí en Phoenix esta noche en el nombre del Señor, no trataría, no trataría de explicar lo que ha sucedido, muchos de ustedes que consiguen las cintas asegúrense de conseguir esa, Señor, ¿qué hora es? eso fue justo antes de partir de mi casa, una visión me envió aquí, sí, no sé qué, yo no, yo no soy un vendedor de cintas y no enfatizo esas cosas, nosotros las conseguimos y tenemos un negocio de cintas alrededor del mundo, muy allá en las junglas y por todas partes, ellos tienen una cosita que se ponen en los oídos, ellos tienen y pueden grabarlo en la cinta y pararse allí y traducir eso directamente en el idioma y va por todo el mundo y pero uno que tuve, ese Señor, ¿qué hora es? oh Señor, ¿es este el tiempo? algo, yo, el sábado de la noche hace tres semanas en la iglesia, después de toda mi vida de ver visiones, yo nunca tuve algo semejante antes en mi vida y yo no sé lo que es, solo estoy aquí, pero Él me envió aquí, no sé lo que significa, yo solo, solo estoy aquí y debo ser honesto y sincero y esa es la única manera que alguna vez llegaremos a alguna parte con Dios en siendo sinceros porque los hombres sabrán, Dios sabe desde el principio que uno no es, si uno es o no es y los hombres sabrán porque en un tiempo hubo un hombre tratando de propetizar y Dios dijo o el verdadero profeta le dijo, dijo, recordemos que ha habido profetas antes de nosotros, el profeta solo es conocido cuando su profecía se cumple, así que es mejor que estemos seguros que sabemos que Dios lo dijo así, antes que digamos algo al respecto, seamos honestos y sinceros, ahora, inclinémonos de los rostros tan solo un momento para orar, miren, despojémonos de todo afán ahora por los próximos cuantos minutos me pregunto en este grupito estupendo de gente esta noche yo sé que aquí están esas joyas sentadas que Jesús vendrá algún día a recoger que despertarán del polvo y pudiera haber algunos aquí que no están muy seguros si estarán allá o no ustedes pudieran tener necesidad de otras cosas si hay una necesidad en su vida esta noche háganla saber a Dios mientras ustedes levantan su mano solo diciendo Dios tú sabes lo que yo quiero decir ahora y bendíceme yo yo estoy enfermo necesito sanidad estoy estoy descarriado necesito regresar a un compañerismo yo yo quiero regresar yo he yo he errado estoy regresando quiero que tú me ayudes esta noche regresar Dios los bendiga padre celestial ahora mientras nos estamos acercando a tu trono mediante la sangre por y a Arón entraba ante él el propiciatorio él tomaba primero la sangre en su mano y él iba hacia adelante y nosotros por medio de la fe esta noche recibimos la sangre del Señor Jesús y caminamos hacia el trono de Dios confiadamente sabiendo que tenemos derecho de venir no en nuestra propia justicia pero en la de él la sangre representa nuestra limpieza y pido padre celestial que tú nos concedas nuestra petición primero te pedimos que seas misericordioso con nosotros perdonándonos de todas nuestras transgresiones mientras confesamos nuestras faltas y nuestros pequeños errores y nuestros pecados secretos y nuestros pecados ocultos y confesamos también como ministros siendo sacerdote los pecados del pueblo juntos Señor nos paramos amamos al pueblo nos sentimos como Moisés cuando él se postró en la brecha detuvo del pueblo la ira de Dios que despliegue fue ese de la justicia de Cristo cuando Cristo mismo se puso en la brecha para salvar al pueblo y padre nosotros como sus siervos con su espíritu nosotros todo cristiano aquí esta noche nos ponemos ante el pecador Dios ten misericordia de ellos clamamos por los enfermos y los necesitados por esas manos preciosas algunos de ellos ancianos y algunos jóvenes y algunos de mediana edad levantando sus manos tú sabes todo al respecto Señor oramos que tú contestes conforme a tus riquezas en gloria que haya muchos esta noche Señor que se vayan de aquí los que entraron enfermos que se vayan bien y sanos simplemente que algo contezca que ni siquiera puedan explicarlo pero que sepan que están sanos que esos que están descarriados se vayan justificados Señor sabiendo que ellos han regresado y han vuelto a recobrar a Cristo de donde lo dejaron que vayan hagan restituciones concédelo Señor que los que nunca han venido encuentren esa libertad preciosa de estar libres sacados de la jaula ya no más atados por las cosas del mundo y los afanes de esta vida pero que han sido libres en Cristo concédelo Padre bendice a todos los que tenemos necesidad ahora y bendice tu palabra y tu siervo y te alabaremos en el nombre de Jesús y lo pedimos amén ahora si leyéramos un texto de la escritura o una escritura para un texto mejor dicho primera de Corintios el capítulo 14 el versículo 8 dice así en primera de Corintios 14 8 y si la trompeta da sonido en cierto quien se preparará para la batalla ahora este sería suficiente texto como para que pudiéramos estar predicando por dos semanas desde hoy sobre eso y aún así nunca tocar las orillas de él hay algo acerca de la palabra que está inspirada uno está constantemente en solo ese texto uno puede adaptar la Biblia entera con eso eso es correcto un día un hombre me preguntó dijo ¿cómo puede usted tomar el mismo texto? yo dije oh qué cosa uno puede sacar un contexto de cualquier cosa de eso yo recogí una hojita de trébol de tres puntas que estaba en la tierra y la levanté el hombre está sentado aquí esta noche de Tucson y estábamos allá en Pasadena California y yo dije yo pudiera tomar esta hojita de trébol de tres puntas y predicar 25 años sobre ella de cómo es una vida que está en ella de cómo las tres puntas son la trinidad en uno y oh oh solo hay tantas cosas que pudiéramos decir acerca de eso y que de una escritura es la palabra de Dios es eterna tenía tenía no tiene fin solo sigue continuamente sin parar es un refugio para nosotros y ahora esta noche quiero hablar sobre esto una trompeta da un sonido incierto al pensar de esto hace solo unos momentos cuando estaba pensando sobre ese asunto de los impuestos sobre la renta yo pensé casi no hay nada hoy que sea cierto todo tiene tal incertidumbre al respecto y cualquier cosa que es incierta no puede ser confiada cualquier cosa cualquier cosa que es incierta no puede ser confiada ustedes apártense de eso si es incierto si ustedes tienen un negocio y lo cual tenemos hombres de negocios presentes quizás muchos de ellos si ustedes están administrando un negocio que no es seguro ustedes no van a invertir mucho en eso porque el el dividendo es incierto y ustedes no invertirían mucho en eso o si ustedes son unos hombres de negocio muy astutos ustedes esperarán y lo investigarán si tienen algo de dinero para invertir hasta que encuentren algo que es cierto algo que es confiable algo en lo cual ustedes puedan depender porque ustedes no quieren perder ese poquito de dinero que ustedes han ahorrado porque con eso ustedes tienen que ganarse su vida de la remuneración de los dividendos que están siendo pagados de esta inversión pues ustedes tienen que obtener algo con lo cual vivir y este poquito de dinero que ustedes tienen ahorrado no se lo pongan en su bolsillo y lo dejen allí porque los ladrones se lo robarían ven no no hagan eso si ustedes no tienen inviértanlo en algo y luego ustedes quieren asegurarse de la certidumbre de su inversión si no pues no lo inviertan en lo absoluto así que el negocio ciertamente está en una posición inestable esta noche cualquier negocio prácticamente en el mundo está en una condición insegura porque el mundo está en una condición inestable uno simplemente no puede permitirse miren yo voy a ahorrar tanto dinero para construirme una casita bonita en alguna parte eso eso es muy inestable les diré que si lo es porque el gobierno pudiera apoderarse de él de la noche a la mañana o las cosas que han corrompido tanto nuestra democracia al grado que está muy inestable solíamos poner mucha confianza en nuestra democracia y la cual pienso que es la mejor forma de gobierno pero aún así nuestra democracia es inestable porque nosotros esta nación nuestra gente tenemos una constitución y esta constitución es es nuestro absoluto pero aún así nuestra constitución es inestable porque ya ha sido quebrantada muchas veces el difunto señor Roosevelt hizo estragos de ella así que ven ustedes ven que puede ser quebrantada uno no puede poner mucha confianza en eso la política ojo hermanos que inestable la gente solo argumenta y argumenta y argumenta con respecto a la política y los vecinos se pelean respecto a eso y personas que una vez eran buenos amigos algún presidente se levantará o alguien será candidato para algo así o algo y el otro hombre en el otro lado del cerco político y ellos discutirán los unos con otros hasta que se pelean respecto a eso la política y yo no espero no lastimar los sentimientos de alguien pero pienso que toda la cosa está podrida ven si señor así que porque discutirán y se pelean respecto a algo que no es bueno de todos modos eso es correcto simplemente es muy terrible alguien me dijo el otro día el dijo va va a votar en esta elección yo dije ya voté dijo en esta elección yo dije yo voté por Jesús dije permítame decirle había dos personas votando por mí dije Dios votó por mí y el diablo votó en contra de mí y yo voté por Dios así que obtendré mi voto correcto depende donde uno ponga su voto como ustedes van a salir así que fíjense recientemente solo para mostrarles un punto y luego lo dejaremos en paz en esta última elección presidencial cuando fue comprobado absolutamente en Chicago y diferentes lugares que las máquinas por las cuales votaron que fueron programadas por el partido demócrata para que cada vez que uno votara por el señor Nixon uno tenía que votar por el señor Kennedy al mismo tiempo así que uno no tiene oportunidad alguna y lo comprobaron y ustedes oyeron al monitor la otra noche cuando hicieron una encuesta por todo el país desde el Mississippi al este el señor Nixon había obtenido en los votos por teléfono 4 a 1 ¿cómo puede un hombre ganar? si hubiera sido el señor Kennedy hubiera sido igual no apoyo a ningún partido mi partido está en el cielo y estoy aquí mismo con ellos esta noche estamos centrados en lugares celestiales hablando de nuestro rey pero ven ustedes estoy tratando de decirles que estas cosas de la tierra son inestables allí uno no puede poner su confianza en ellas son inciertas y cualquier cosa que es incierta yo simplemente prefiero apartarme de eso a mi no me gusta esa cosa insegura a mi no me gusta enredarme en el lado inseguro a mi me gusta lo seguro estar del lado seguro miren la vida en el hogar ha llegado a ser incierta ustedes saben vi un artículo el otro día en una de las revistas en alguna parte que el índice de divorcios americanos es más alto que en cualquier otra nación en el mundo y se supone que somos una nación religiosa si pudiera ser así la religión muy bien pero no es del tipo correcto ven la religión es solo una cubierta es difícil determinar de que hacemos nuestra cubierta Adán trató de hacer una de hojas de higuera y no funcionó se puso muy tembloroso cuando tuvo que salir a encontrarse con Dios así que la religión no lo satisface todo pero pudieran imaginarse que nuestro índice de divorcios es más alto que que en todo el resto de los países nuestro índice de divorcios hallamos la inmoralidad en acción en nuestros hogares fue sorprendente descubrir que un gran porcentaje en la encuesta de la nación y en la creo que fue en Ohio que una encuesta fue tomada del cristianismo y fue alarmante el porcentaje que ni siquiera iba a la iglesia y luego como 80% de los que iban a la iglesia no sabían por qué iban no saben por qué van ellos solo van a la iglesia ¿para qué van? bueno mamá nos llevaba cuando éramos niños y solo continuamos yendo y luego miren otro porcentaje de eso dijo que solo iban por o para encontrarse con sus vecinos y platicar un rato ¿ven? pues es alarmante con razón la vida en el hogar ha desaparecido ¿ven? cualquier vida en el hogar que no es estable cualquier mujer que se va a casar con un hombre y no está segura de ese hombre es mejor que lo deje en paz y cualquier hombre que va a casarse con una mujer y no está seguro es mejor que la deje en paz es mejor que usted ore fervorosamente sobre eso hasta que Dios le dé la respuesta y luego lo que Dios une que nadie lo separe pero nosotros nosotros primero debemos orar fervorosamente sobre eso sí miren nos damos cuenta de que hemos tratado de convertir al mundo por medio de un programa educacional y realmente hemos hecho un desastre de eso seguramente que sí uno no puede convertir al mundo a Cristo por medio de la educación la educación lo aleja de Dios más que lo que lo acerca a Dios porque él trata de pensar que es más inteligente y sabe más que alguien más tan buena como es la educación Cristo nunca comisionó a su iglesia para educar al mundo él nunca los educó para formar seminarios él nunca lo hizo oh son buenos él nunca le dijo que fuera y construyeran hospitales eso está bien pero el negocio de la iglesia es de predicar el evangelio y a todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura ven pero cualquier cosa diferente a eso es inestable porque está fuera del programa de Dios la vida nacional es incierta bueno el mundo es incierto solo estamos viviendo en un lugar en donde todo el mundo está pasando por una postración nerviosa aparentemente conmoviendo todo toda nación todos unos tienen temor de otros hablan de paz en una ocasión dijeron oh cuando terminemos de pelear la primera guerra mundial que todos nuestros muchachos deben ir allí y eso concluirá las guerras pues ellos ni siquiera habían terminado de abanicar en el aire el lomo del fuego de la artillería hasta que ya estaban en otra luego tuvieron la liga de las naciones y que eso iba a custodiar al mundo y se vino abajo ahora tienen la ONU y es exactamente la misma cosa ya se ha venido abajo no hay nada al respecto todo es inestable la vida nacional la vida política las máquinas para votar oh hermanos ellos solo están toda la cosa es insegura todo ahora quiero traer un poco más cerca a casa ven la vida de iglesia es insegura e incierta miren de eso es lo que Pablo estaba hablando ven allí es donde él quiso decir si una trompeta da un sonido incierto la vida de iglesia es insegura la gente casi no sabe que hacer ellos van vagando de iglesia en iglesia tratando de averiguar cual tiene la cosa correcta de una parte a otra tratando de averiguar lo que es correcto en donde está la doctrina correcta y uno vendrá y pueden explicarla hasta el punto que su credo parece estar correcto y luego cuando menos lo piensan encuentran tanta corrupción en eso al igual que ellos prueban otra iglesia para ver cual es su credo la doctrina con todo esto nos damos cuenta de que nos hemos separado entonces por medio de estas cosas en cientos de diferentes órdenes eclesiásticos miren no hay nada en contra de eso eso solo es para que ellos puedan hacer entonces las otras cosas que ellos hacen y debe salir algo bueno de eso en alguna parte pero ven ustedes uno no puede poner su confianza es decir yo pertenezco a la asociación metodista de iglesias y yo yo estoy bien porque pertenezco a ella yo 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 pertenezco a la asociación bautista y estoy bien ustedes no pueden hacer eso ustedes ni siquiera pueden hacerlo cuando dicen que ustedes pertenecen a la asociación pentecostal de iglesias ustedes no pueden hacer eso ustedes no deben hacer eso porque no es así nos damos cuenta de que cuando nuestra primera asociación pentecostal el concilio general fue establecido no pasó mucho tiempo para que empezaran a apartarse de allí y apartarse de aquí y desacuerdos y doctrinas y ahora solo mírenlo por todas partes ven eso muestra que es incierto los que confían únicamente en la organización es es incierto ahora pues usted dirán hermano Brana nos está poniendo en un gran estrecho usted está pintando un cuadro demasiado oscuro y yo quise hacer eso quise hacerlo lo hice por un propósito para que yo pudiera decir esto hay alguna cosa cierta sí hay una sola cosa que es cierta estoy tan contento de eso que hay una sola cosa en donde uno puede poner su confianza y estar seguro que está correcta cuando todo lo demás haya desaparecido esto permanecerá si usted lee en San Mateo 24 35 el dijo los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no fallará Dios tiene un fundamento seguro un anciano dijo en una ocasión un negrito allá en el sur él cargaba una Biblia y no podía leer y ellos dijeron ¿para qué la estás cargando Sam? él dijo es la Santa Biblia dijo está escrito en ella y dijo la creo de cubierta a cubierta y creo la cubierta también dijo porque tiene Santa Biblia escrito en ella y el hombre que estaba hablando con él dijo ¿tú no crees todo lo que está en ella? dijo sí señor seguramente que sí él dijo mira bueno me quiere decir que harías cualquier cosa que la Biblia dice que hagas él dijo sí señor dijo ¿qué si esa Biblia dice que Sam brincara y atravesara ese muro de piedra allí ¿qué harías? él dijo yo brincaría él dijo bueno mira ¿cómo vas a poder atravesar ese muro de piedra sin haber allí un agujero? él dijo si la Biblia dice que Sam brincara habría un agujero allí cuando Sam llegara allí así que eso básicamente es correcto habría un agujero allí la única cosa que uno tiene que hacer es tomar su posición en la palabra de Dios y Dios abrirá camino para el resto de ello oh ese gran fundamento creo que él dijo allá en Lucas creo que fue cuando venía bajando del monte él le dijo a los discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? y uno dijo Jeremías y los profetas y demás y él dijo ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? allí fue cuando Pedro hizo esa declaración notable tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente él dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos te reveló esto y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿qué es esto entonces sobre la verdad revelada de la palabra de Dios? porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y evitó entre y le fue revelado a Pedro que esa era la palabra vindicada de Dios amén por esa razón él puede decir ¿quién puede condenarme de pecado? ¿quién me puede reerguir? todo lo que la palabra ha escrito de mí yo lo he hecho Dios lo había vindicado que él era la palabra oh eso es Dios manifestado la palabra así lo dice y luego Dios lo hace real lo trae a cumplimiento lo muestra hace años cuando le dijeron a la iglesia no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo eso solo es una emoción que la gente misma ha fabricado pero aquellos que lo recibieron sabían que esa era la verdad ellos sabían que Dios era real y ha sido comprobado al grado que hoy en día el movimiento pentecostal de Dios por todas las naciones ha traído más a Cristo que todo el resto de ellos ha traído nuestro visitante dominical no hace mucho el periódico católico dijo creo que fue el año antepasado o el año pasado uno de los dos que la iglesia católica solo registró medio millón de convertidos mientras que los pentecostales registraron un millón quinhentos mil amén es es una cosa creciendo la palabra de Dios divulgándose cuán agradecidos debiéramos estar es tanto hasta que una hora los episcopales presbiterianos luteranos y todos están viniendo a obtener algo de ello si se fijan en la reunión de los hombres de negocios ustedes los oyen hablar de diferentes el episcopal luterano presbiteriano pues ustedes ya muy rara vez oyen de un pentecostal haciendo algo eso es correcto son todos los otros porque ellos han visto la debilidad de sus credos y han regresado a la palabra allí ustedes hayan un fundamento algo que no puede ser conmovido hayan allí el Espíritu Santo viviendo su vida en seres humanos manifestándose el mismo al mundo y hace que los hombres tengan sed de él la palabra de Dios inamovible e indiscutible manifestaba y mostrándose el mismo la palabra misma siendo vivida por medio de la vida humana que cosa tan maravillosa no hay nada incierto acerca de eso ustedes pueden ver en donde Dios hizo una promesa y aquí está siendo manifestada hace cientos de años los profetas hablaron de ello y aquí lo vemos viniendo a cumplimiento por medio de toda la crítica por medio de todas las diferencias por medio de todos los credos como han tratado ellos de pisotear la palabra de Dios como han tratado de sustituir la educación trataron de sustituir y formar una denominación ellos mismos se han confundido y a pesar de todo eso la palabra de Dios todavía permanece tan brillante y resplandeciente como siempre ha permanecido ¿qué es? es esa cosa que es cierta Dios dijo ambos el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no fallará entonces eso es algo que es cierto si ustedes quieren anclarse anclen esa palabra en su corazón David dijo que la guardó en su corazón para que no pecara él escribió sus leyes sobre el poste de su cama y las ató en sus manos y en todas partes puso su palabra siempre delante de él es de esa manera mantengan su mente constantemente Dios le dijo Josué no te apartes de ella a diestra ni a siniestra entonces harás prosperado tu camino y todo te saldrá bien y cuando toda la iglesia se una apartándose de sus credos y sobre la palabra de Dios entonces a la iglesia todo le saldrá bien esa es la cosa que hoyará el comunismo que causó el comunismo la misma cosa ustedes piensan comunismo cuando está divulgando su propaganda y creciendo a pasos rejigantados por millones y la gente atemorizada de ello ese comunismo se desvanecerá y morirá tiene que el comunismo ellos puedan hacer esto ellos pudieran hacer eso yo creo que Dios lo van a usar pero eso es correcto al igual que el uso anabogodonosor el arrancará las todas las cizañas con el comunismo pero eso no hay necesidad de considerarlo pero miren pero la cosa el comunismo tendrá un fin el comunismo llegará a su fin pero la palabra de Dios no tiene fin porque no tuvo principio amén es eterna con Dios y si ustedes están anclados y la palabra está anclada en ustedes ustedes son eternos con la palabra amén tiene que llegar a su fin todas estas cosas son inestables no importa que tan grande estén construyendo un pilar se tiene que derrumbar todas las cosas que no son o sea en contra de la palabra o contrarias a ella tendrán que moverse tendrán que ceder porque la palabra viene triunfantemente no hay nada que la detenga Dios ya lo dijo así cuando Él lo habla los cielos y la tierra pasarán pero eso nunca fallará escondan esa palabra en su corazón como tomar esa palabra y permitirle que crezca manténgala en su mente siempre porque nunca fallará la palabra de Dios nunca fallará porque Él dijo que no fallaría así que queremos mantenerla en eso miren Pablo dijo en las escrituras es como entrenar un soldado un soldado a un sonido miren un soldado tiene que aprender los sonidos de su de la corneta o de la trompeta Él no sabe si la trompeta suena ya sea para para atacar o para retirarse si Él no sabe la diferencia qué tipo de ejército confundido tendrán ustedes el enemigo ciertamente vencerá a un grupo de soldados que no estarán entrenados mejor que eso amén eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy los hemos entrenado en credos diferentes los unos de los otros tenemos que estar unidos tenemos que reconocer una trompeta entonces cuál es la trompeta dicen ellos la trompeta del evangelio esa es la palabra de Dios viviente es la trompeta no mezclen nada con ella no hagan que alguien toque un arpa francesa y el otro suene una corneta nadie sabe qué hacer causa una confusión y Pablo estaba hablando de entrenar a un hombre para que reconozca un sonido y así como es ese sonido él sabe exactamente qué hacer porque el trompetero tiene órdenes y del capitán en jefe y cuando él toca esta trompeta el ejército sabe exactamente el punto para avanzar y en dónde retirarse y si voltear a la derecha o a la izquierda o qué hacer por el sonido de la trompeta miren el ejército la guerra siempre ha habido una guerra nunca nos unimos a la iglesia o entramos en la iglesia para venir a un día de campo debemos darnos cuenta de que estamos entrando a un campo de batalla yo nunca vine para que la gente me palme la espalda y diga hermano usted es una persona maravillosa no señor fui allá llevando un escudo yo no necesito un escudo para eso vengo con yelmo y una armadura vengo a pelear pelear por cada pulgada de terreno Dios le dijo a Josué todo lugar que pisara la planta de vuestro pie os he entregado así que pisada significa posesión y cuando la iglesia llega a un punto que se compromete con credos y se compromete con la palabra y se compromete con el mundo quiero decir entonces está perdiendo terreno está retrocediendo lo que necesitamos esta noche son soldados para poseer toda promesa divina de esta biblia que Dios le prometió a la iglesia toda la armadura de Dios y estar firmes es lo que necesitamos soldados no conseguir un uniforme como un vestuario de desfile siempre es diferente cuando un hombre cualquier nación tenemos espías en todas las naciones tenemos espías alemanes aquí tenemos espías ingleses aquí tenemos tenemos espías allá en Inglaterra que estamos tratando de hacer estamos tratando de averiguar que tipo de material que tipo de bomba el otro tiene el FBI está casi en toda nación están vigilando para ver así es como ellos sobreviven ellos vigilan y ven que tipo de bomba obtiene el otro luego ellos vienen y la hacen un poquito mejor o hacen algo para contrarrestarla no se confían los unos a otros en las naciones demostrando que las naciones están temblando pues Inglaterra nos bombardearía dentro de una hora si nos oponemos a ellos o nosotros los bombardearíamos a ellos solo se requiere que alguien al mando de la cosa allí se tome un traguito o dos días más o que discutan con alguien y allí empieza todo aquí no hace mucho ellos decían por ejemplo un pedacito de tela hecho en Japón durante la guerra ellos lo echaban al piso y andaban así patrióticamente y ahora ustedes pagan un precio más alto por eso que por cualquier cosa que uno compra en la nación que sucedió pagaría eso por la vida de esos muchachos que murieron allá ciertamente que no que es a mi no me interesa que tanto una pelea por las cosas materiales ustedes van no significará nada serán sacudidas pero hay una pelea en la cual ustedes pueden entrar y ganar terreno que nunca puede ser quitado de ustedes ese es el sonido del evangelio de la trompeta de la palabra de Dios ha poseído los dones y las promesas que le dio a la iglesia ciertamente que sí miren nos damos cuenta nos damos cuenta dando este sonido de trompeta miren toda nación trata de armar a sus muchachos con la mejor de toda la defensa que ellos pueden tener miren yo sé que a veces estas armaduras no son fácil de cargar yo tenía un hermano rookie le llamaban fue allá y el ejército le dio una mochila de 90 libras para su espalda y eso es más o menos lo que él pesaba le dieron una pala con la cual escarbaron hoyo un rifle y un montón de granadas de mano y yo yo nunca había visto tal mochila el pobre hombrecito casi ni se podía mover y ellos lo llevaron allá a la carretera para una caminata de 5 millas casi lo mataba él dijo para qué es esta tontería para qué necesito este casco tan grande ahora miren el ejército sabe que él va a necesitar eso en una ocasión para qué quiero una pala aquí en la carretera caminando es mejor que se costumbren a usarla ustedes pudieran necesitarla el gobierno no les va a dar ni una cosa menos que ustedes sepan que ellos sepan que ustedes van a tener que usarla ustedes deben entrenarse para eso ellos se encuentran las mejores cosas que ellos pueden encontrar con las cuales protegerlos porque están interesados en la nación están interesados en que ustedes estén fortificados de lo mejor que puedan para protegerse de las malas siempre ha sido así comenzó en el huerto del Edén y Dios entrena a su iglesia y la ustedes saben siempre tenemos que mejorar miren los aviones viejos que solíamos usar allá en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial pues aquellos pequeños aviones claqueteando en el aire quedaron completamente fuera cuando sacaron estos grandes y bonitos superaviones que ellos tenían pues no eran nada y ahora los que acaban de usar en esta última guerra ya están obsoletos ya no los necesitan tienen aviones de propulsión a chorro y ven siempre están tratando de mejorar de mejorar la cosa para la defensa pero saben que Dios no tiene que mejorar Dios le dio a sus hijos sus soldados la mejor cosa que les podía ser dada cuando les dio a ellos que les dio a él él les dio su palabra en el huerto del Edén y el hombre habría de fortificarse detrás de la palabra de Dios y ningún diablo puede atraparlo permanezcan en la palabra miren el espien enemigo Satanás trató de investigar que podía hacer él para entrar en eso así que él sabía que no podía simplemente salir y fanfarronearla así que la única cosa que él podía hacer era de atraparla en el razonamiento y eso es lo que Dios usa hoy para fortificar su iglesia es su palabra y Satanás viene con el poder de razonamiento Satanás sabía que esa era la escapatoria ese era el lugar que la gente sería derrotada más fácilmente era en el razonamiento ustedes dicen miren permítame solo razonar con ustedes miren es necesario si Dios dijo que era necesario es necesario si tenemos que llorar y lloriquear y hacer todo esto si Dios dijo que el bautismo del Espíritu Santo es necesario no importa que pesado sea y cuánto del mundo ustedes tengan que rendir van a tener que usarlo uno de estos días para permanecer vivos es la única manera de sobrevivir miren deberíamos practicar la sanidad divina cuando tenemos los mejores doctores en el mundo Dios les dio la sanidad divina por cuanto Él sabe que ustedes tienen que usarla Él les dio los dones del Espíritu y tan pronto como Satanás se acercó a Eva Él empezó a razonar con ella mira seguramente seguramente Dios no haría eso la gente dice hoy no hay tal cosa como el infierno muchos de ellos le dicen eso ven oh seguramente Dios no quemaría a sus hijos seguramente que Él no quema a sus hijos pero el diablo sí quemará a los de Él ¿de quién son hijos ustedes? eso es lo siguiente el infierno fue creado para el diablo y sus hijos no para los hijos de Dios y uno de ellos va a ir allí eso es correcto depende de quién es hijo usted miren Dios le dio a Eva y a Adán su palabra y Él nunca lo ha cambiado Él siempre ha tenido el cristiano o el creyente su defensa es la palabra los cielos y la tierra pasarán todo credo pasará toda denominación fallará toda nación se hundirá pero la palabra de Dios permanecerá eternamente habrá un tiempo que la estrella de la mañana ya no brillará más habrá un tiempo que el sol no brillará y la luna no brillará y el mundo girará en su órbita pero la palabra de Dios por siempre permanecerá la misma sí eso es algo que no puede ser movido algo en que ustedes pueden depender es seguro Dios dice algo es seguro que sucederá si Él dijo en el huerto del Edén que para un redentor Él enviaría al Mesías era seguro que iba a venir aunque por cuatrocientos años ellos esperaron pero Él llegó allí Él tenía que venir porque era una palabra de Dios prometida Dios prometió enviarlo otra vez Él estará aquí no importa cuántos infieles y escépticos se levanten cualquier cosa que hagan cuanto el comunismo se divulgue Jesucristo vendrá y recogerá una iglesia que está lavada en la sangre y la llevará en un viaje celestial al cielo ¿por qué? es seguro que será así la palabra de Dios lo dijo así si puedes creer todo es posible eso es cierto Dios así lo dijo y no puede moverse no puede ser movido Dios así lo dijo si tan solo ustedes se quedan con eso ahora y tengan fe en ello créanlo no es un sonido incierto Dios no puede dar un sonido incierto los credos pueden dar un sonido incierto las denominaciones pueden predicar un sonido incierto pero Dios no puede emitir un sonido incierto y esta palabra es Dios y no hay nada de incertidumbre al respecto todita es cierto miren la gran iglesia está armada por la palabra miren cuando Jesús vino ¿usó él la misma armadura? ciertamente que sí cuando Satanás vino a él con toda su fuerza y él dijo si eres hijo de Dios a ciertas ciertas cosas él dijo escrito está directamente a la palabra Satanás lo probó un poquito más alto pero Jesús directamente con la palabra escrito está allí él permaneció sobre esa palabra mostrándonos como un ejemplo como él dijo en primera de Corintios primero San Juan 14 13 ejemplo os he dado y ese es un ejemplo que debemos enfáticamente debemos perfectamente poner nuestra confianza en la palabra de Dios que todo demás sea una mentira esa es una cosa que es cierta Dios hizo la promesa Dios va a cumplir la promesa ellos dicen ¿cómo puede suceder esta cosa? ¿cómo puede él juntar un grupo de gente con la gracia de rapto para subir? yo no sé cómo lo hará él no es asunto mío preguntar cómo lo hará él es asunto mío solo estar listo para ello él lo prometió va a suceder él fortificó su iglesia por la palabra y la primera cosa fue el razonamiento ahora ellos dicen mire que no es razonable si pertenezco a esta iglesia que no es esa tan buena como aquella iglesia solo hay una iglesia a la cual ustedes pueden pertenecer ustedes nunca se unirán a ella ustedes pudieran unirse a la logia la logia metodista y una logia presbiteriana y la logia bautista y la logia pentecostal pero uno nace en la iglesia de Jesucristo así que ahí está la iglesia esas son logias en donde la gente se reúne y como los cuervos que se posan en esta rama y las palomas en esta rama y demás ese es su compañerismo que ustedes tienen juntos cuando están compartiendo la misma dieta pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo solo hay una venida ese es el nacimiento el nacimiento solo es como una persona como he dicho muchas veces como un mirlo posándose en la rama tratando de insertarse plumas de pavorreal en sus alas y decir ven ustedes yo soy un pavorreal pavoneándose ven el mismo se metió esas plumas si él fuera un pavorreal genuino su naturaleza produciría ese tipo de pluma si la iglesia del Dios viviente es de iglesia del Dios viviente producirá la palabra del Dios viviente usted no tiene que añadirse plumas de pavorreal en ninguna parte y toda pluma allí mismo será unida a un pavorreal ustedes pueden creer eso y toda pluma que sea unido a la iglesia de Dios será la palabra de Dios él nunca insertará nada más sino la palabra amén porque la naturaleza del Espíritu produce solamente la palabra amén empiezo a sentirme religioso correcto nada que ustedes tratan de hacer nada que ustedes manufacturan usted no puede manufacturar usted no puede manufacturar la salvación usted no puede manufacturar los dones ustedes tienen que dar los dones ciertamente ven la la oveja no no manufactura la lana ella tiene lana porque es una oveja solo da lana el cerezo no manufactura cerezas solo las cerezas porque la vida de él es de esa manera y la iglesia del Dios viviente nos inserta esto para tratar de hacerse parecer como algo ellos ya son lo que son por la gracia de Dios y la palabra de Dios está unida con ellos y ellos están unidos con la palabra y las obras que fueron producidas ese perfecto Jesucristo Dios manifestado en carne se producirá el mismo por medio de todo creyente nacido de nuevo él así lo dijo amén nada más miren eso es algo cierto miren sería un poco poco confuso para un hombre si él nunca reconoció el verdadero sonido de la trompeta miren el hombre que nunca ha sido entrenado a reconocer la trompeta y nunca la oyó bueno él pudiera estar un poco confuso cuando oye algo sonar diferente de lo que él ha oído él siempre ha oído una hacia la iglesia lleve su carta aquí y aquí eso pudiera estar bien eso es todo lo que él sabe pero entonces cuando ustedes están regresando acerca del bautismo del Espíritu Santo hablando del poder de Dios y las cosas que él hace y cómo hace que las mujeres y los hombres ambos se limpien de una vida de pecado cómo los hace caminar piadosamente honestamente y las cosas que eso hace y trae el bautismo el hablar en lenguas la sanidad de los enfermos el echar fuera demonios la profecía los dones las visiones todo en la iglesia aleluya eso es correcto cuando se manifiesta entonces es un poco confuso para esos que nunca oyeron ese tipo de trompeta bueno ustedes dicen mi iglesia no enseña eso entonces no está sonando la trompeta del evangelio gloria correcto pero para esos soldados entrenados aleluya cuando ellos oyen ese sonido de la trompeta ellos saben cómo pararse en orden firmes y adelante soldado cristiano gloria oh eso es cierto como sabe uno que es cierto está en la palabra bueno ustedes dicen nuestra iglesia no enseña eso pero la trompeta la suena yo no quiero ser entrenado en el credo de una iglesia porque será sacudido y caerá pero si ustedes están entrenados en la palabra los cielos y la tierra pasarán y esta palabra nunca pasará todo credo todo demás caerá pero esta palabra nunca fallará amén ese es el sonido ese es el sonido que yo quiero oír sí señor oh ustedes dicen cómo sé Jesús dijo mis ovejas oyen mi sonido ellas conocen mi trompeta él dijo en San Juan el capítulo 14 y el versículo 12 el que en mí crea las obras que yo hago él las hará también miren él dijo eso si un hombre dice bueno Hebreos 3 y 8 dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos o ellos dicen en cierta manera miren una verdadera oveja dirá oh oh algo rechinó allí eso no sonó bien oh eso debe haber sido una bocina esa no fue una trompeta porque la Biblia no da sonido incierto dice recibiréis el Espíritu Santo no pudierais recibiréis todos todos hasta cuándo para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare sonará la trompeta en toda raza y en toda generación y ellos oirán su voz ellos la creerán los que están ordenados a vida amén ellos la creerán porque ellos saben que la trompeta del evangelio sonando no es incierto todo soldado sabe como pararse miren ustedes vieron a Pedro y a Juan a Santiago y a la iglesia primitiva marchando hacia delante de esta manera porque la trompeta Jesús dijo ir por todo el mundo predicar del evangelio marco 16 ven estas señales seguirán a los que creen vemos a Pedro Santiago Juan el resto de ellos alineándose marchando hacia eso y nosotros yéndonos en alguna otra dirección alejándonos de ella unos yendo hacia delante y otros hacia atrás unos diciendo bueno eso fue para otros eso ese sonido fue para otro oh no no puede ser eso todo el ejército cristiano oye la trompeta Dios dijo que esa fue la trompeta él no la puede cambiar ese es el sonido por el que él dijo que sonaría en esto conocerán todos y allí continúa la iglesia algunos de ellos no creen en su venida literal la vida dice que él vendrá así que estamos buscando su venida si él no está aquí esta noche estaremos buscando en la mañana si él no está aquí en la mañana lo estaremos buscando mañana en la noche y continuaremos buscando si nos dormimos o si no hemos desmayado en vano porque la trompeta de Dios sonará esa final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y para siempre estar allá ese es el sonido de la trompeta si vivo o si parto no importa o en el sonido me levantaré gloria a Dios gloria a Dios me levantaré oh si si Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz él era la palabra hecha manifiesta cuando los así es como sus ovejas lo conocen a él ahora miran a los fariseos y aquellos en aquel día o ellos dijeron este hombre es Belzebú cuando él le dijo a la mujer en el pozo en donde acerca de sus pecados los maridos que ella tenía cuando él le dijo a Natanael en donde estaba debajo del árbol en donde Felipe lo había llamado allá debajo de la higuera orando pues esos maestros de aquel día dijeron este hombre es Belzebú él es un diablo él es un adivino pero no fue así con Pedro Santiago y Juan el resto de ellos ellos lo supieron porque ellos supieron que Dios dijo que cuando el Mesías viniera bajo la voz inspirada de Moisés él sería un profeta y cuando vieron esas cosas que él dijo siendo manifestadas y hechas perfectas ellos supieron que eso era alimento para ovejas ellos supieron que esa era la trompeta y ellos comenzaron a seguirla mis ovejas la conocen porque ellos vieron la palabra de Dios siendo manifestada miren la gente hoy no cree que hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo entran aquí o alguna parte en donde tienen el Espíritu Santo y ellos ven la promesa de Dios siendo cumplida exactamente pues mis ovejas oyen mi voz ellos conocen el sonido de esa trompeta porque es la Biblia Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos él todavía es Hebreos 13 8 exactamente no me preocupa miren no importa cuántas bocinas de iglesia estén sonando tenemos un montón de bocinas de iglesia ustedes saben sonando de todo diciendo oh los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como sanidad divina oh las verdaderas ovejas no escuchan eso pero escuchen esa trompeta eso seguro esa bocina de iglesia pudiera sonar cualquier cosa ustedes pudieran miren lo que ella tiene hoy en día las bocinas de iglesia uno está corriendo en esta dirección y uno está corriendo en esa dirección y el diablo sentado dice que cosa solo se están peleando entre ellos mismos eso es todo ni siquiera tengo que mover mi mano pero hermano deje que todos se armen una vez y regresen a las órdenes generales oh hermanos entonces ustedes van a ver un firme hacia delante soldados cristianos correcto no escuchando bocinas pero escuchando la trompeta detengámonos solo por un momento y regresemos y miremos a unos pocos ahora estamos a punto de terminar porque no quiero retenerlos aquí mucho tiempo pero regresemos y miremos algunos que oyeron este sonido tomemos y estaban ciertos miren les he mostrado que todo lo demás es incierto solo tomemos un personaje de antaño por un momento tomemos al profeta Job miren ese hombre pasó por una prueba pero él sabía que Dios requería un holocausto eso es lo que Dios requería y eso es todo lo que él requería y no importó cuánto desastre sucedió en su hogar Dios no siempre cuando ustedes ven que algo le va mal a un hombre eso no significa que él está siendo azotado por Dios pudiera ser que no esté fuera de la voluntad de Dios él sabe en su corazón si él está escuchando la trompeta o no Dios requería este holocausto y Job se paró firme en eso eso es todo ellos dijeron Job tú eres un pecador secreto tú estás haciendo algo que está mal pero él sabía mejor él permaneció allí mismo porque él había oído el sonido de la trompeta y él permaneció allí mismo con eso y finalmente allí en lo último cuando él estaba el diablo había sido desatado sobre él y le había quitado su familia y le había quitado sus hijos quitado sus camellos y quitado todas sus riquezas y le había arruinado su propia salud él se sentó en la ceniza parecía que todo había desaparecido pero todavía dijo yo sé que mi redentor vive en los días postreros él se levantará sobre el polvo aunque se deshiciere esta mi piel en mi carne he de ver a Dios nada incierto acerca de eso había no yo 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 como que pienso que él vive que él dijo yo sé que él vive y al fin se levantará sobre el polvo aunque se deshiciere esta piel en mi carne he de ver a Dios oh hermanos sucedió él estaba muy cierto Abraham allá caminando en el campo un día oyó a Dios decir Abraham yo voy a él se encontró con Abraham antes de la palabra escrita y él dijo Abraham yo voy a darte un hijo por tu esposa Sara y ella tenía 65 años de edad en ese entonces y Abraham tenía 75 y ellos se prepararon para eso y él no se avergonzaba de testificar él sabía que iba a tener al hijo y la Biblia dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios pero estaba plenamente convencido amén plenamente convencido eso significa que había encontrado el absoluto amén eso es el absoluto es el fin del camino es lo último es el todo de ello él dijo estoy plenamente convencido que lo que Dios prometió Dios es poderoso para hacerlo están ustedes esta noche están plenamente convencidos que este es el Espíritu Santo están plenamente convencidos que este es el camino están plenamente convencidos que él es un sanador están plenamente convencidos que él viene otra vez están plenamente convencidos que él es el mismo ayer hoy y por los siglos amén plenamente convencidos sí pasemos a otro a Elías parado allí arriba en la montaña él había discutido con Jezabel y su cara pintada y él como que se estaba cansando de eso de todas las mujeres siguiendo el ejemplo de la primera dama quizás con cortes de cabello corto y esponjado y lo que sea que ellas tenían en aquel día él había protestado tanto contra eso el grado que eso eso casi lo desanimaba directamente Dios le dijo a él ve allá tú sabes llueve como cada dos o tres días a la semana por aquí pero tú hazle frente acá y dile así dice el Señor el rocío no caerá del cielo hasta que yo llame por ello oh hermanos él no dijo mira que quizás tal vez pudiera ser que resulte de esta manera oh no él estaba plenamente convencido nada incierto el rocío no caerá las lluvias no vendrán hasta que yo las llame amén gloria oh porque él oyó la trompeta era cierta él conocía a su Dios él sabía algo cuando Dios habló esa palabra todos los cielos y la tierra pasarían hasta que eso eso sucediera tenía que suceder él estaba seguramente convencido miren él dijo Elías yo creo que tú subas allá arriba en el lugar más seco del país muy allá arriba en la montaña donde no haya rollos pero yo tengo uno allá arriba para ti él estaba plenamente convencido él subió a la montaña y se sentó junto al arroyo de Kerit y ahora ¿qué voy a hacer yo aquí arriba? yo ya les he mandado a los cuervos que te den de comer ahora ¿cómo es que esos cuervos ahora pues espera un momento señor no no la trompeta sonó eso es suficiente ¿cómo va a suceder? yo no sé no importa menos depende de mí preocuparme de eso ese es asunto de Dios él dijo que él les mandó a los cuervos bueno señor me lo explicaría por favor y me dirías exactamente en donde esos a qué escuela fueron esos cuervos para aprender a hablar hebreo qué tipo de cocinan en estufas de gas o tienen ellos un fuego de leña o como lo hacen y en donde ellos qué tipo de animal matarían ellos ellos son solo una ave chica cómo van ellos a matar una res para mí para traerme un emparedado de carne de res ven ven eso no fue dudado Dios la trompeta de Dios su voz sonó y dijo yo lo he hecho no Elías yo pudiera hacerlo yo lo he hecho yo lo haré yo ya lo he hecho amén ese es nuestro Dios esta noche no él lo hará él ya lo ha hecho amén él ya lo ha hecho amén no él lo hará él pudiera probablemente él lo hará él ya lo ha hecho yo he mandado a los cuervos él les encomendó su espíritu a todos los hombres él les encomendó sus bendiciones él subió a lo alto y dio dones a los hombres alguien va a recibirlo alguien va a rechazarlo no son asuntos míos como venga solo se trata de que llegue allí Dios dijo que así sería y así es Pedro dijo en el día de Pentecostés arrepentidos cada uno de vosotros y bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿cómo va a venir? yo no sé la promesa es para vuestros hijos para los que estén lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare miren ustedes no pudieran quitar eso por explicación la trompeta ya ha sonado y yo lo creo yo la voy a decir y la obtuve amén ahora traten alguna vez de quitarme eso por argumentar amén oh yo no soy perfecto no como aquella noche que la hermana anciana de color dijo anciano ¿puedo dar un testimonio? sí señora miren ustedes no pudieran quitar eso por explicación la trompeta ya ha sonado y yo lo creo yo la voy a decir y la obtuve amén ahora traten alguna vez de quitarme eso por argumentar amén oh yo no soy perfecto no como aquella noche que la hermana anciana de color dijo anciano ¿puedo dar un testimonio? sí señora ella dijo yo quiero decir esta cosa solamente dijo yo 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 no soy lo que quiero ser y dijo yo no soy lo que debo ser pero si hay una cosa que sé no soy lo que solía ser así que de esa manera es como nos sentimos ahora mismo no soy lo que solía ser porque soy salvo esta noche por la gracia de Dios y recibí el bautismo del Espíritu Santo sobre la comisión fue derramado allá en el día de Pentecostés la promesa dada y yo lo creo nada incierto oí el sonido lo obedecí y estoy cierto que eso es lo que es por supuesto yo sé que así es seguro Simeón un sabio anciano como de 80 años de edad cientos de años desde que aún un profeta estuviera sobre la tierra pero caminando con una gran reputación el Espíritu Santo le habló un día dijo Simeón tú sabes no vas a morir hasta que veas la salvación del Señor gloria quizás el sumo sacerdote sobándole su barba varias veces y dijo Simeón usted debería peinarse su barba hacia el otro lado él dijo eso no importa ni un poquito como sabe que está bien el Espíritu Santo me dijo así y yo no moriré pues Simeón pues usted está pues usted ya está a punto de morir ahora mismo oh a mí no me interesa lo que usted dice pero el Dios que me dijo que no vería la muerte hasta que viera su salvación nada incierto no moriré no puedo ver la muerte hasta que lo vea él amén eso es como va usted serlo Simeón yo esos no son asuntos míos en donde está él Simeón yo no sé como sabe usted que va a verlo a él Dios así lo dijo eso es todo es la palabra no verá la muerte hasta que lo vea a él oh hermanos oh pobre anciano por supuesto le está mal de la cabeza ustedes saben así que solo déjenlo en paz pero lo vio de todos modos sí señor Dios hace un camino para esa gente que tomará su palabra Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y estaba parado allí en el sepulcro de Lázaro o antes de eso cuando él estaba en el discurso con la gente hablando de como él ni aún teniendo 50 años de edad y dijo que él había visto a Abraham se fija que tan seguro estaba él él dijo antes que Abraham fuera yo soy yo soy no yo fui o yo seré sino yo soy estoy seguro luego él dijo en el sepulcro de Lázaro antes que fuera allá él dijo le dijo a Marta él dijo yo soy la resurrección la vida no yo debiera ser o yo seré sino yo soy amén mi hermano si hubieras estado aquí no hubiera muerto pero aún ahora señor todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará él dijo tu hermano resucitará o él resucitará en los posteros días en la resurrección general él fue un buen muchacho sí yo creo que resucitará pero Jesús sirvió un poco dijo pero yo soy la resurrección y la vida no yo seré yo debiera ser o etcétera yo soy no hay nada allí no hay nada indeciso incierto al respecto nada incierto era seguro yo soy la resurrección la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ahora no ellos pudieran ellos tal vez no ellos no nada nada incierto al respecto ellos no morirán el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y ni siquiera vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida ellos no vendrán a condenación no vendrán a condenación amén él llevó mi condenación no tengo ningunos asuntos allí amén ahí lo tienen pasó de muerte a vida oh miren ella dijo que lo creyó miren Jesús nunca dijo bueno tú sabes ya que tú crees eso y tú sabes que yo soy la palabra y yo yo tú sabes que yo soy el que había de venir tú has confesado eso tú lo crees te diré lo que pudiéramos hacer vayamos y reunamos a los ancianos y vayamos allá y veamos si podemos hacer algo al respecto no no él dijo yo no iré allí y veré si puedo levantarlo iré a despertarlo amén no yo yo trataré yo iré nada nada incierto ese no era un sonido incierto cuando él dijo yo iré yo iré y ese mismo dijo yo iré les hizo una promesa aleluya oh hermanos amén iré y lo despertaré otra vez él dijo destruid este templo y veré que puedo hacer al respecto destruyen este templo y lo levantaré en tres días nada incierto ahora trataré todos ustedes pueden pararse alrededor y vean si puedo hacerlo o no ah no lo levantaré nada incierto lo levantaré ustedes ustedes destruyanlo yo lo levantaré oh hermanos porque él sabía que él era esa persona en la escritura de la cual David habló no dejaré su alma en el Seol ni permitiré que mi santo vea corrupción y él sabía que él estaba incluido en esa promesa escritural así que por lo tanto él estaba seguro miren podemos nosotros estar así de seguros lo tomamos a él como ejemplo para otras cosas mientras la palabra de Dios lo dice que no podemos nosotros estar tan seguros de esa palabra como él estuvo al respecto yo soy la resurrección y la vida lo resucitaré otra vez amén porque él sabía que la palabra habló de eso y le estaba seguro que saldría si yo soy esa persona allá en Juan 5 24 el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y lo resucitaré en los postreros días no vendrá condenación pasó de muerte a vida esos esos somos nosotros y de qué estamos atemorizados cuál es el problema qué importa cuál marca llevan puesta ustedes se llaman un esto eso o lo otro somos hijos de Dios por la gracia de Dios hemos sido llenos del Espíritu Santo por la gracia de Dios qué importa de si este es eso o aquello si es un presbiteriano metodista bautista si él está lleno del Espíritu Santo él tiene vida resucitadora en él amén sí miren en el día de Pentecostés Jesús les dijo en Lucas 24 49 he aquí yo enviaré la promesa no puede que lo haga veré qué puedo hacer al respecto enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero subid a la ciudad de Jerusalén y esperad hasta que seáis investidos de poder miren qué se hubiera esperado digamos oh seis días ellos dijeran que estamos esperando creo que deberíamos aceptarlo por fe que no piensan así que si Santiago dijo en el en el noveno día dijo Simón ven aquí un momento tú sabes el otro día yo tuve un sentir algo peculiar ves y sabes tú lo que yo creo yo 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 creo que él no solo quiere que nosotros esperamos aquí creo que nosotros nosotros ya lo recibimos que no crees así sigamos con nuestra obra continuemos con nuestro ministerio oh nunca hubiera sucedido porque ellos sabían que el profeta dijo ahora escuchen el profeta dijo mandamiento tras mandamiento línea sobre línea sobre línea un poquito aquí y un poquito allá retened lo bueno porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas le hablaré a este pueblo y este es el reposo el día de reposo ellos sabían que algo tenía que acontecer cuando eso viniera derramaré mi espíritu en el día postrero Joel 2 28 acontecerá en los posteros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán sobre mis siervas y siervos derramaré mi espíritu en aquel día yo daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra y fuego y humo y vapor ellos sabían que tenía que haber una experiencia que acompañara esa venida del espíritu santo ellos no estaban tomando un sonido incierto pero cuando ellos sintieron eso o algo moverse y vieron la evidencia de la biblia moviéndose con eso no estaban inciertos directamente a las calles se fueron ellos discúlpenme oh hermanos estaban ciertos que era el espíritu santo saben ustedes cuán ciertos estaban ellos al grado que Pedro aquel hombrecito sin educación se subió de un salto a un tronco o a una caja o alguna parte dijo varón es judío sacando el pechito como un gallo miniatura él dijo varones judíos los que habitáis en Jerusalén les tenía miedo hace un rato ya no esto o sea notorio y oíd mis palabras esto no es tan ebrios como vosotros suponéis mas esto es eso esperamos que esto es eso creemos que esto es eso él dijo esto es eso que fue dicho por el profeta Joel aleluya nada incierto al respecto esto es eso que fue dicho por el profeta Joel oh hermanos Jesús dijo en marco 16 comisionó a su iglesia id a todo el mundo predicar del evangelio estas señales tal vez deberían les seguirán de vez en cuando tal vez les acompañarán a los que creen estas señales seguirán a los que creen en mi nombre que harán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomaren serpientes o bebieran cosa mortífera no les hará daño si sobre los enfermos pusieran sus manos sanarán no quizás sanarán estas señales seguirán a los que creen permítanme resumirlo al decir esto hermano hermana por los próximos minutos yo lo creo yo creo que todo lo demás cualquier cosa que sea contraria a eso no está correcta yo creo que todo lo que esté en contra de eso caerá yo creo a mí no me interesa cuántos comunismos o cuántos de estos ismos y ese ismo y eclesiastismo y romanismo y todo lo otro americanismos y todo lo demás caerá pero esa palabra permanecerá eternamente porque es una palabra y antes que fuera una palabra tiene que ser un pensamiento y una palabra es un pensamiento expresado y Dios en la eternidad vino a su mente él expresó sus pensamientos llegó a ser una palabra y la palabra tiene que ser manifestada esa es la razón cuando él habló acerca de un mesías tenía que venir un mesías él habló que habría una iglesia en los últimos días sin mancha ni arruga en ella habrá una iglesia allí aleluya él lo dijo yo acepto su palabra yo la creo yo creo que él prometió el Espíritu Santo a todo creyente que creyera yo creo que Pedro en el día de Pentecostés cuando él predicó ese sermón notable y les dijo a todos que se arrepintieran y fueran bautizados que estas señales vendrían y esto y todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo yo creo que esa es la verdad me paré firme por ella la he visto manifestada yo sé que estoy luchando contra eso y yo sé que estoy tratando de dar un paso antes que de un paso tengo que desprender todo enredo espina todo lo demás para quitarlo del camino pero cada vez que den un paso ustedes están avanzando hacia adelante amén solo cojan el cuchillo y cortenlo muchos de ustedes recuerdan a Paul Rader un amigo muy precioso yo era solo un muchacho predicador un niño yo solía ir allá a Fort Wayne a escucharlo en el tabernáculo Rediger un hombre muy grande él se hacía para atrás se levantaba sus pantalones levantaba su mano y gruñía como un oso y yo pensaba que él iba a saltar desde el púlpito cuando él y él comenzaba con un texto sí en Génesis y terminaba en Apocalipsis de un lado a otro Paul fue todo un hombre hablando un día dijo yo solía ser un leñador allá en Oregon de donde él provenía dijo un día ustedes saben dijo yo estaba en los campos misioneros muy allá en alguna parte se me olvida ahora y donde era y él estaba haciendo obra misionera él creía en Dios creía en sanidad divina y Paul dijo allí mismo en donde la iglesia mundial se encuentra hoy él dijo si yo les hubiera vendido mi mensaje de gracias a los pentecostales que estaban en fuego en vez de hacer lo que he hecho aquí con todos ustedes dijo y causó que yo mismo me afligiera llegué a un punto que tenía miles y miles de dólares en deuda me afligí tanto al grado que contraje un cáncer y me estoy muriendo ahora si yo les hubiera vendido mi mensaje de gracias a los pentecostales que estaban en fuego yo me hubiera bendecido abundantemente por ello correcto él dijo que él estaba allá en las en las junglas y él había contraído una fiebre de agua negra o algo era terrible y él estaba muy allá en las junglas y siendo un creyente sólido en sanidad divina y él dijo que se enfermó más y más él oró y algunos de los misioneros dijeron que iban a coger un barco e ir a conseguir un doctor pues les tomaría días para conseguir un doctor y él dijo yo yo no hagan eso solo déjenlo en paz dijo si Dios no me sana entonces estaré partiendo a casa así que él dijo que su esposa permaneció en el cuarto cuando con él seguía poniéndose más oscuro y más oscuro y dijo que él llamó a su esposa dijo cariño tómame de mi mano dijo solo sigue orando por mí se está poniendo oscuro ahora dijo yo yo creo que las sombras están cayendo a mi alrededor él dijo detén solo detén mi mano y ora mientras yo parta él se preparó para ir a encontrarse con Dios él solo como que entró en una visión y dijo que soñó que él estaba allí en Oregon otra vez como un joven cortando madera y dijo que el jefe del campamento le dijo Paul sube aquí a este cierto lado del cerro y corta un cierto árbol de cierto tamaño dijo que él subió corriendo al cerro con sus piernas de joven y derribó el árbol y lo podó le metió el hacha él dijo como ese pino estaba hablando su grande y filosa hacha de dos filos entraba en el pino también y dijo que él lo cogió pensó bueno yo solo lo cargaré bajando el cerro un hombre muy fuerte dijo solía practicar como juntar mis rodillas y levantar con mi espalda la parte más grande de un hombre sus músculos estaban en su espalda y hombros aparte de atrás de sus piernas dijo yo levantaba un tronco grande lo ponía sobre su hombro y se iba pero dijo ese era solo un tronco ordinario pero dijo yo simplemente lo siento dijo yo simplemente no podía mover ese tronco lo siento él dijo yo simplemente no podía mover ese tronco dijo forceje y forceje y traté de levantarlo y simplemente no pude lograrlo él dijo me dejó muy débil él dijo yo simplemente no podía mover ese tronco y dijo finalmente me debilité tanto yo solo me recliné contra el árbol y empecé a limpiarme el sudor yo solo estaba todo agotado y dijo después de un rato oí la voz de mi jefe pero dijo fue la voz más dulce que yo alguna vez haya oído y dijo cuando me di la vuelta la voz me dijo Paul y yo dije si jefe que pasa dijo porque lo estás arrastrando él dijo bueno me mandó que lo llevara allá al campamento y yo simplemente me agoté con eso yo simplemente yo simplemente no puedo hacerlo jefe él dijo Paul que no ves ese arroyo de agua corriendo allá dije si dijo ese arroyo va bajando hasta llegar al campamento porque no lo echas al agua súbete en él di un salto y te vas montado hasta llegar al campamento dijo yo nunca pensé de eso así que solo lo echó al agua rodándolo se subió sobre él di un salto dijo oh que cosa él empezó a salpicar agua y saltando y gritando en alta voz mientras pasaba las ondas y bajaba por el agua todo montado sobre ese tronco bajando gritando voy montado sobre él voy montado sobre él él dijo lo primero cuando volvió en sí él estaba en medio del piso y su esposa gritando junto con él gritaba voy montado sobre él voy montado sobre él voy montado sobre él hermanos naciones desmoronándose Israel despertando las señales que predijo la biblia los días de los gentiles han sido contados cargados de horrores regresen no dispersados a los suyos este mensaje de la palabra de Dios es la verdad viva o muera voy montado sobre él yo no no estoy discutiendo con él no estoy tratando de discutir al respecto yo solo lo acepté y voy montado sobre él que los críticos se levanten atravesaré toda onda rápidamente voy a llegar al campamento uno de estos días montado sobre la palabra de Dios amén estoy seguro que llegaré allí oremos ¿por qué luchar con la carga de su pecado? ¿por qué estarían en la condición en que están no saber en dónde están parados? corriendo de iglesia en iglesia y de lugar en lugar ¿por qué no solo lo arrojan en la cruz esta noche y se montan sobre la palabra? ¿por qué simplemente no toman la promesa de Dios esta noche y se salen de la confusión montados allá hacia el gran cielo azul abierto así? no forcejen con eso no se preocupen con ella tan solo créanla acéptenla es un reino incomovible móntense sobre ella si ustedes están enfermos esta noche tomen la promesa de Dios yo soy Jehová que sana todas tus dolencias ¿cómo voy yo a sanar hermano Brannan? el doctor dice que tengo problemas del corazón tengo cáncer tengo esto eso lo que sea estoy sordo mudo estoy ciego ¿qué importa eso? solo acepten la promesa de Dios y váyanse montados sobre ella tomemos un madero muy grande y clavémoslo aquí mismo y escribamos en la parte de arriba de él la oración de fe ha sido orada esta noche voy a montarme sobre ella la Biblia dice la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará si él ha cometido pecado le será perdonado voy montado sobre ella yo lo creo si ustedes han hecho mal si ustedes están descarriados esta noche el que encubre su pecado no prosperará más el que confiesa su pecado alcanzará misericordia ¿por qué no confesarlo? bueno ¿qué debo hacer hermano Brana? confiésenlo y luego móntense sobre eso Dios así lo dijo los apartará inmediatamente de su pecado está esa persona aquí esta noche que nunca ha puesto su confianza verdadera en Dios para la salvación de su alma y usted quisiera ser recordado una oración mientras terminamos levantaría tan solo su mano diga ore por mi hermano Brana quiero echar mi ansiedad Dios lo bendiga Dios lo bendiga quiero echar Dios la bendiga señora quiero echar mi ansiedad Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga ya señor Dios la bendiga jovencita muy bien eso está bien Dios lo bendiga quiero echar mi ansiedad sobre él y solo montarme sobre su promesa ahora creo que él prometió al que a mí viene no le echo fuera no como me siento se oró por mi anoche hermano Brana yo no me siento nada mejor eso no tiene nada que ver con ello no voy montado sobre mis sentimientos estoy montado sobre su palabra es su promesa hermano Brana ya he ido al altar cuatro o cinco veces traté de recibir el Espíritu Santo nunca lo recibí eso no significa nada solo quédense allí mismo sobre el tronco los llevará directamente al campamento al campamento de los primogénitos al campamento de los santos ustedes llegarán allí solo quédense sobre su tronco y griten y aclamen las alabanzas de Dios tan fuerte como puedan esa es la manera de hacerlo mientras tenemos unos torochos inclinados en verdad quieren montarse sobre él entonces esa cosita que están quitando su corazón quisieran venir aquí y operarse frente del altar un momento permítanos orar e imponer manos sobre ustedes estaríamos contentos que vinieran tomemos esa cosita que ha sido puesta alrededor de su corazón esta noche y digamos tú sabes tú estás mal ahora levanta tu mano muy bien ustedes subieron al tronco el tronco de su promesa el árbol la cruz que fue cortada pongan sus brazos alrededor de esta cruz ahora vengan aquí y digan ahora voy a montarme sobre ella ahora mismo la voy a creer la voy a aceptar la creo nunca cambiaré me voy a quedar exactamente con esa palabra hasta que esa sea confirmada y luego después que esa sea confirmada voy a alargar mi mano y echaré mano de otra y comenzaré a montarme sobre ella ven y palabra por palabra paso por paso ustedes poseerán todo lo que Dios les prometió porque todo es posible al que se monte sobre ella montese sobre su promesa porque es seguro que los llevará al campamento los llevará a la presencia de Dios vendrán ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados y le pido a cualquiera que quisiera pararse en el altar tan solo un momento para orar voy montado sobre ella señor señor yo creo todas mis dudas están sepultadas en la fuente señor aquí vengo lo creo estoy dando un paso adelante con la palabra esta noche y lo voy a creer con todo mi corazón estoy tomándote en tu palabra una preciosa mujer está parada aquí en el altar para para vindicarle a Dios que ella lo hizo en serio no vendrán los que tienen sus rostros inclinados y sus manos levantadas y quisieran ser recordados en oración vendrán tan solo aquí Dios los bendiga solo vengan aquí eso es vengan aquí y párense aquí digan voy a montarme sobre ella Dios tú hiciste la promesa algo llamó mi corazón y aquí vengo ahora mismo a montarme sobre ello y voy a quedarme allí mismo con ello hasta que me lleve directamente al campamento estoy yendo ahora mismo al campamento de los santos del altísimo Dios lo bendiga eso es bueno vengan ahora mismo ustedes que quieren montarse sobre ello exactamente de la manera que ustedes son tal como soy sin más decir recuerden ustedes dicen es ese un árbol si hubo un árbol que fue cortado una vez y fue puesto otra vez en el calvario solo súbanse de un salto sobre ese árbol esta noche con las promesas de Dios la palabra que estaba colgada en ese árbol voy montado sobre ella voy a creerla con todo mi corazón quiero hacer tanto como venir aquí y saludar de mano a mis hermanos Dios los bendiga por su valerosa posición quiero que permanezcan aquí solo un momento mientras oramos Dios lo bendiga mi hermano mi preciosa hermana Dios la bendiga el Señor Jesús Dios lo bendiga mi hermano Dios la bendiga hermana guíame los guiará más allá del río recuerden como un siervo de Cristo soy responsable por predicar la palabra soy responsable por mi testimonio y me pararía aquí esta noche y un hombre de 55 años o 53 años de edad tendré 54 en abril y pararme aquí y saber que aún esta última visión pudieran ser mis últimos días sobre la tierra pudiera pudiera dejarlos en unos días no sé qué significa solo escuchen la cinta y saquen su propia conclusión no sé qué significa me pararía aquí y creyendo a medias que pudieran ser mis últimos mensajes que yo alguna vez esté predicando aquí mismo en Phoenix y decir algo que estuviera mal y saber que mi destino está allá adelante y seré juzgado por mis palabras mis hermanos permítanme decirles esto a ustedes y mis hermanas ustedes han estado en las reuniones ustedes saben lo que el discernimiento y las cosas les he dicho algo alguna vez en el nombre del señor que no haya acontecido le preguntaré a cualquiera no señor alrededor del mundo y las miles de visiones nunca ha sucedido y les digo la verdad esta noche la sangre de Jesucristo es más que suficiente para borrar toda mancha y será hay una fuente llena de sangre y ustedes están parados junto a ella ahora mismo sacada de las venas de Manuel la única cosa segura que queda en la tierra en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad les voy a pedir a estos ministros ahora y hermanos y vendrán aquí entre estas personas quien quiera que es de esa manera ustedes llaman a los ministros a orar con la gente todos los ministros aquí entonces que quieran que están interesados en ver almas ser salvadas vengan aquí párense como un grupo de oración en donde podemos unirnos apartarnos de todos los demás y separarnos estos son los hombres y mujeres que están sellando su destino esta noche por la sangre de Jesucristo tomándola a él en su palabra llegando montados directamente en su presencia sobre su palabra y digan aquí estoy señor no tengo nada más que ofrecerte más que yo mismo y tómame vendrán y se pararán con ellos si lo desearan cualquiera que quisiera venir venga y párense yo los bendiga mis hermanos eso está sumamente bien a mí me gusta ver hombres que son valientes que están interesados en almas supongo mis hermanos que eso está bien acérquense alrededor eso está bien párense allí alrededor permítanos ahora mismo si la pianista toca la música si puede cantemos este himno dulcemente ahora sanamente reverentemente no estamos viniendo a algo mítico no estamos viniendo a algo que tan solo es una una cosa manufacturada pero estamos entrando en la presencia de Dios Jehová Dios el omnipotente el que prometió que donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos hablen con él como lo harían ustedes con su amigo digan Señor lo siento he pecado y nosotros vamos a cantar hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad aquel pecador moribundo se regocijo en ver esa fuente en su día que allí yo tan vil como él lave todos mis pecados desde que por fe vi ese torrente que tus heridas fluyentes suplieron amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera solo sean muy pequeños ahora mismo ustedes son nada ninguno de nosotros somos algo y sinceramente ahora con todo su corazón solo inclinen sus corazones y rostros por todas partes del edificio nuestro Padre celestial yo sé que tus palabras son tan verdaderas ellas no pueden fallar ellas son la palabra de Dios ellas son Dios y tú dijiste al que a mí viene no le echo fuera y estos hombres y mujeres bajo convicción sabiendo que no están bien pasaron al frente esta noche Señor para confesar que están mal sabiendo que han sido impulsados por algún movimiento interno que los llamó a venir a la fuente y aquí están parados con rostros y corazones inclinados para beber de las aguas de la vida gratuitamente que han sido prometidas por Dios recibe los Padre en tu reino son tuyos tú dijiste ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y muestra que Dios le ha dado estos a Cristo como un regalo de amor y aquí están parados Señor nadie los puede arrebatar de mi mano y pido Dios que tú les des seguridad esta noche mientras están parados aquí y les des el bautismo del Espíritu Santo mientras están aquí en el altar que el gran poder de Cristo sature penamente sus vidas ahora mismo han hecho su confesión vinieron al frente tú dijiste el que me confesare delante de los hombres le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles sabemos que esa obra se está llevando a cabo ahora Señor sellalos dentro del reino de la promesa del Espíritu Santo con sed de los Señor derrama tu espíritu sobre ellos y llénalos del espíritu del Dios viviente para que sean testimonios vivientes todos los días de sus vidas para el reino de Dios ahora que la audiencia se ponga de pie todos en oración ahora vamos a orar para que estos ahora cada uno de ustedes que vivieron aquí esta noche sintiendo que ustedes tenían pecado en su corazón ahora no hay nada que ustedes puedan hacer sino creer eso el Santo ustedes acepten esto por fe esta es la fe que ustedes aceptan Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero y todo el que a mí viene él lo recibirá él no puede hacer nada más porque él lo prometió ven no descansen sobre una sensación ahora descansen sobre su palabra ven la palabra así lo dice el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene tiempo presente vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida el Espíritu Santo es una experiencia de ser lleno e investido de poder para servicio pero la confesión y recibiendo a Cristo es tener fe y hacer su confesión y sentirse libre que Dios les ha perdonado sus pecados y sobre la base de su palabra el dijo ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero ven ahora Dios los trajo primero y el que a mí viene no le echo fuera ven ven ustedes ustedes lo han recibido la única cosa ustedes tienen él murió por ustedes sus pecados fueron perdonados hace mil novecientos años ustedes solo han venido ahora a aceptar lo que él hizo por ustedes ven y creen ustedes que murió por sus pecados lo aceptarán como su propiciación en otras palabras ustedes lo aceptan a él siendo que él llevó sus pecados estarán contentos y le dan gracias por llevar su pecado creen que lo hizo entonces solo levanten su mano digan creo que él lleva mi pecado amén lleva mi pecado muy bien miren ustedes ahora son un candidato para el bautismo del espíritu santo si no han recibido el bautismo cristiano uno de estos hombres aquí se encargará de eso para que ustedes reciban el bautismo cristiano pero ahora mientras aún hablaba Pedro estas palabras antes que fueran bautizados mientras hablaba Pedro estas palabras el espíritu santo cayó sobre ellos porque todos estaban bajo expectativa ahora ustedes están bajo expectativa ustedes quieren algo ahora que lo sellará en el reino de Dios algo que será real para ustedes ustedes quieren ser que no quieren recibir el espíritu santo todos ustedes que no lo quieren seguro que sí ese es el poder que los guarda ven estaban reunidos en el aposento alto orando en su nombre el bautizados con el espíritu santo y el poder para servicio descendió ven oh eso es lo que quieren ahora y ustedes pueden recibirlo ahora mismo es para ustedes ahora mismo miren hermanos vengan que todos ahora y pongamos nuestras manos sobre estos hermanos y oremos para que ellos reciban el espíritu santo acérquense hermanos acérquense ahora toda la congregación levanten sus manos ahora todos nuestro padre es celestial en el nombre del señor jesucristo llena todo corazón aquí del bautismo el espíritu santo reciban el espíritu santo reciban el espíritu santo estas personas aquí que están paradas y esperando que la presencia y el poder de Dios saturen sus vidas y el espíritu santo y el espíritu santo Gracias.